Todo sobre el Sniffer, el Sniffer será una entidad al parecer amigable y su único propósito será buscar semillas. Pero espera, 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 antes de que decidas no votar por él, veamos más detalladamente a este mob. Este lo podremos encontrar en las ruinas oceánicas y al parecer tendrá un tiempo de incubación hasta que salga del huevo, algo así como las tortugas marinas. Adicionalmente, Agnes comenta que era una entidad antigua y además un experto en la flora. Tiene la habilidad de encontrar semillas oliendo al suelo y poco después se ve como Agnes toma las semillas y hasta hace crecer una raíz de sandía o calabaza. También mencionan que si esta entidad llega a estar en el juego, se podrán conseguir plantas nuevas. ¡Ojo! Si tenemos que interpretar al pie de la letra sus palabras serán plantas, nada nuevo de cultivos. Probablemente este mob venga a ayudar a que ciertos artículos sean más fáciles de encontrar, ejemplo las semillas de calabaza y sandía. No son extremadamente raros ya que las Dungeons o minas abandonadas son fáciles de encontrar y también se pueden encontrar naturalmente. Y para finalizar con sus detalles tendremos una versión bebé y adulta y si nos dejamos llevar una vez más por el diseño, la altura de su versión adulta será más grande que nosotros como la de un Zoglin probablemente. Pero ahora tenemos que hablar sobre su utilidad, buscar semillas. No hay muchas semillas en Minecraft, están las del trigo, betabel, calabaza y sandía. Ahora, si consideramos semillas a la papa o zanahorias, tal vez podamos ampliar un poco esto. Pero son artículos que no son ni fáciles ni difíciles de encontrar. Es más, hasta los consigues sin querer queriendo. Con tan solo explorar tu mundo tienes muchas posibilidades de encontrar todas las semillas que hay ahora mismo en Minecraft. Y en cuanto a nuevas plantas, creo que es lo más interesante que nos ofrece este mob. No nos dieron al menos una pequeña muestra, pero tal vez sean plantas de la vida real. Y si lo vemos desde ese punto de vista, no hemos tenido plantas nuevas desde hace muchas actualizaciones. Con todo esto, mi calificación para el sniffer es un 4 sobre 10. No aporta nada nuevo al juego más allá de su huevo y de las nuevas plantas. Su funcionalidad me parece meh, a menos que seas vegano en Minecraft. Y aún así, no creo que le des mucha utilidad. Y su diseño me parece bonito, me recuerda a los nuevos biomas del Nether. ¿Qué piensas de este mob? Déjamelo saber en la caja de comentarios. Da tu opinión libremente. Dime si estás de acuerdo o no con lo que he dicho en este video. Y de esta manera me despido. Recuerda que tendrás mis redes sociales como Twitter e Instagram en la descripción. Soy LaVoxy. Y nos vemos en el siguiente video.